¡Suscríbete al canal! ¡Hostia, ya se que circuito es este! ¡Ah, hombre! ¡Ahora se me lo diaron! ¡Hostia ahí! ¡Hostia tremendo, venga! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me he quedado encima de uno! ¡Hala, para abajo! ¡Hijos de puta! ¡Cabronis! ¡No! ¡Me la diaron! ¡No! 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 Mierda, la puta, es que me lo has comprado, a ver, me acabo la carrera. La jodí, la giñé, octavo, madre mía, me voy a desactivar, me voy a desactivar el desenganchante. La jodí, la jodí, la jodí, la jodí. La jodí, la jodí, la jodí. La jodí, la jodí, la jodí. Bueno, una cosa de esta temporada que quería, ya la tengo. Pues bueno, a este modo seguiremos jugando. ¿Veis? Esta debería de saltar desde ahí, eh. Ya buscaré esta de... No me dice el nombre de la tía. Pero bueno. ¡Vale! ¿Qué hora es? Llevamos un poquito hoy. ... ... ... ... ... Yo también tengo a este. Bueno, cuando termine las navidades Pongo a este. Después pongo a la otra. Y al otro, porque madre mía. Ah, que está la nueva aquí. Esta. La 7, que será esta. Ahí está. Vale. Vamos a ver la misión. Hay que ir a eliminar. Pues salieron todas las canciones del Fortnite Festival. Ahora, como no arreglen. Ja. Hostia, el siguiente es Peter. El siguiente es Peter. ¿Quién quiere verme con Peter? Que en Rocket Racing no sale nadie, tío. Ah, y aquí salen los coches. Hostia, pues hay gente que... Cagón, hostia. Como se movieron. Y de aquí que ha aumentado. Tienen un coche tuneado. 35 días, madre mía. Esto está más que hecho. Yo creo. Queda una semana para esto. El otro lo consigo haciendo improvisación y ya está. Es que se pase, madre mía. Que rápido se hizo, ¿no? Yo creo que le quisiera andar importante al normal. A ver, hombre. Me caso. Me parece que es horrible. Vamos, vaya. A ver si nos vienen algunos mejor o no. Oye, viene Arnis detrás. Oye, viene Arnis detrás. Es la casa de ella. Lo que... Es como el carallo lo voy a matar. Le doy dos golpes y me pido. Pero... Esa no va a llegar. Nooo. Madre mía. Madre mía. No. No estoy, eh. Madre mía. Entonces a este hombre... Poco lo voy a poder matar. Es como si fuera muy corpulenta la tierra. Pero... Cuando van corriendo bien. Está ahí. Está ahí. Pero, ¿qué tipo de lagazos es? Me acaban de meter. Vaya lagazos más descomunal. Me acaban de meter. Quería solo matar a ese tío. Si le llego a dar un golpe seguramente... No. Joder. ¿Qué pasa? Oh. No puedo. Sí. No. 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 Estaría listo Está mal marcado No es aquí, es aquí Madre mía, está marcado como el culo Yo estaré como mucho hasta las dos No, mi cabeza va a explotar No, 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 no También hay semanales, ¿no? No, el peri no tiene semanales No, no No lo conozco por ahí ¿Cómo es que uno lleva a este hombre? Está el hijo de su puta madre Increíble Está ahí ¡Me cago en Dios! ¡Ah! ¡Sacuple! ¡Dios! ¡Muere, puto! ¡Muere! ¡Oh! ¡Tengo que la corpión! ¡Joder! ¡Machillo! ¡Es un regalo! ¡Isla invernal! ¡Joder! ¡Cortré puntos débiles! ¡Por la estupidez lo voy a hacer ¡Puedo aprovecharlo a hacer todo lo que pueda! ¡Ah! ¡Por aquí hay un cofre! ¡Hostia! ¡Un regalo! ¡No! ¡No! ¡No hay water! ¡Ah! ¡Y la misión que no se puede hacer! ¡Y la misión que no se puede hacer! ¿Ves que hoy corre fatal? ¡Es como esto ya chetadísima la tía! ¡No me gusta! ¡Es como si la tía estoy ya chetada! ¡No me gusta! Ya lo hago aquí. Hay harta oponente, es como un... Voy a jugar la otra más y se acabó, eh. Voy a jugar, a mi no me la juego más, porque... No sé, es que el tío no está, ¿no? ¿Dónde fue que cambiaron? ¡Aquí! A ver, vamos ahí. Y cambiaron esto, porque parecía una forma bastante peculiar. ¡Vamos allá con la zona! ¡Vamos allá! ¡Aquí! ¡En este puente! ¡En este puente! ¡Ja! ¡Caio una nevada de la hostia! ¡Fijaros que no hay nada! ¡Lo quitaron! ¡Vamos allá! 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 ¡Hstia! ¡Ostia! ¡Puto flota! ¡Floti! ¡Ah! ¡Puedo cargar de dano! ¡Ah, hay más semana! ¡Ah, hay más! ¡Uff! Bueno, pero esta se da tiempo. Es que esta se acaba en una semana. ¿Cuál es esta isla? ¿Esa es? ¡Halo, coche! No, 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 no. No sé cuál es. Y además estoy del otro lado. No, no. Esa isla tiene que estar bloqueada. ¡Pojo! 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 No me gusta. no, esto está afuera ya la isla ¿dónde saco yo barras ahora? hostia, a ver si hay que romba, carallo, ¿quién coño me dispara? ah, estamos ahí, la recarga de armas está ahí al lado y el auto también lo tengo hecho desde el auto se acaba, el volar de nieve no hay mucho ¿dónde está? ah, está, ¿no? no, pues no sé ah, está abajo ah, el cofre la tarjeta estaba aquí o no ya no sé de dónde están las cosas ni nada oye, que me voy fuera oye, que me voy fuera no sé de dónde está 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 Estoy escuchando ir al fondo, es más, hay uno que está lejísimo, está fuera de la zona. Uy, hijo de... ¡Esto madre! ¡Ven a meter el cabrón! ¡Están en el arbusto! ¡Muy bien! ¡Los ojos, muestros, rasgado! Deja gente. ¡Los ojos, muestros, muestros! ¡Los ojos, muestros, muestros! ¿Cómo está suceso? ¡Hostia! Este me lo cargo, le metí un francazo, que flipas. A ver, si ahora le metí un huevo, se ha disparado, hijo de puta, rápido, 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 rápido. ¡Eh, que esta esta modificada! La misma mira No tiene la mira Yo tampoco No Joder, que dado. El tío está al fondo. Eso lo sé por la marca. Ah, ya lo viene. Lo acabo de ver. Ese coche está muerto, macho. ¡Toma! Me he cagado con Dios y con corona y todo. Y mira, he llegado a dos medallones. He llegado a dos medallones. Venga, hombre, a paseo. Dos medallones y a paseo, macho. Otra victoria. Misión completada. ¿Qué es esto? Alta sociedad. A ver, ¿qué me queda? Esta quiero saber lo que hay que hacer, pero si no aparece el tío. Acierta, oponentes con la de nieve, nada. No hay nada. Madre mía, esta es imposible. Ayuda a derrotar jefes. A ver si... Recupera salud. Es raro. Ayuda a derrotar jefes. A ver si... A ver si... No aparece daño con fusel de asalto. Otro días. Es el escudo galístico. Vale. Creo que lo voy a dejar aquí porque no aguanto más. Pero bueno, la tía esta está aquí. Y este. Vale, estos dos. Pero bueno. Hay que... Hay que cambiarlo. Pues nada, espero que os haya gustado el directo. Y aún no estando 100% Acabé haciendo una victoria, eh. Joder. Pues nada. Nos vemos mañana, vale. Si todo sale bien. Esperemos que sí. Esperemos que sí. No sé si este año voy a hacer algo especial. De navidad o no. Son muchas cosas. Aunque haga lo mismo, puedo poner un especial y juntarlo todo. Ya está. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Perdonad que esté así tocado. Pero bueno. Muchas gracias a todos los que me apoyáis. Y sé que... No es fácil, pero aún así... Os dejo... Os dejo contenido, vale. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Estoy confiando. Aquí tenemos que ser un pequeño jameiro. Anhame eseisons que misdown.